Los jóvenes cubanos que se encuentran en el festival que venimos mencionando hablarán de estas cosas por las que desgraciadamente tienen que pasar muchos jóvenes cubanos creen que hablarán de la situación de miseria en que viven miles de jóvenes a lo largo y ancho del país ¿Cree que se refieran al alto número de jóvenes que desean emigrar en busca de oportunidades, derechos y libertades que en su suelo o en su tierra le niegan? No, por supuesto que no porque estos jóvenes que asisten a este festival son jóvenes escogidos por el régimen son jóvenes hijos de personas que están muy comprometidas con esta dictadura, con este régimen y estas personas no van a hablar de la falta de alimento, de la falta de salud, no van a hablar sobre la falta de educación y mucho menos van a hablar sobre el problema de miseria que tienen hoy por hoy los jóvenes que no tienen zapatos para ir a la escuela, no tienen media, los libros en mal estado Ustedes tienen que ir muchas veces para la escuela con un vaso de agua azúcar porque ni leche pueden tomar porque se lo quitan a partir de los 7 años de edad Si, la Federación Mundial de la Juventud Democrática, la principal organización que mueve, organiza estos festivales mundiales de la juventud y los estudiantes según la enciclopedia, según la Wikipedia, la Federación Mundial de la Juventud Democrática o de la Juventud Democrática, FMJD, es una organización juvenil reconocida por la Organización de las Naciones Unidas ONU, como una ONG de la Juventud Internacional fue fundada en 1945 en Londres al finalizar su sesión en la Conferencia Mundial Juvenil como un amplio movimiento internacional de juventudes en el marco del fin de la Segunda Guerra Mundial no obstante, si bien comenzó la llamada Guerra Fría prácticamente todas las organizaciones de países capitalistas se retiraron de la FMJD por su asociación con partidos comunistas y socialistas alineados con la Unión Soviética, URSS cuando se desarticularon el bloque del ETI y la URSS, es decir, el bloque comunista misma, en 1989 y 1992, la FMJD entró en crisis es decir, con el fin del comunismo entró en crisis aparecieron discusiones y conflictos internos sobre el carácter de la organización a causa del vacío de poder creado por la desaparición de su miembro más importante el consomor soviético, es decir, la juventud comunista de la Unión Soviética algunos fundaron por una estructura masa política mientras que otros se mostraban a favor de una organización abiertamente de izquierda la FMJD pudo sin embargo sobrevivir a la crisis y es hoy en día una organización juvenil activa que realiza actividades regulares la sede de la organización está ubicada en la capital húngara, Budapest el principal evento organizado por la FMJD es el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes destacando la edición en Venezuela en 2005 que contó con varios miles de asistentes de todo el mundo quedando programado la siguiente edición en diciembre de 2010 en Sudáfrica es decir, que esta federación entró en crisis y luego ha como que resucitado se ha ido fortaleciendo nuevamente sigue funcionando y sigue siendo la principal organizadora de estos festivales de la juventud y los estudiantes de hecho, el bloque del ALBA el bloque de los socialistas del siglo XXI no le hace de los comunistas de Latinoamérica los Castro, los seguidores de Chávez, ahora Maduro Correa, Nicuador, Daniel Ortega y Hugo Morales son de los que han ayudado en gran medida a potenciar estos eventos que en nombre de la democracia, en nombre de la paz en sí atentan contra la libertad, la democracia y la paz y sirven de apoyo a regímenes dictatoriales que se sustentan en la fuerza o que utilizan la fuerza y las violaciones a los derechos elementales de la persona para consolidarse en el poder como dije en un principio vamos a estar publicando opiniones de jóvenes del Oriente Cubano sobre este festival ¿qué opina la juventud cubana sobre este festival? ¿qué opina de estos jóvenes de élite comunista que se encuentran representando a Cuba? yo diría más al régimen en este festival que está teniendo lugar o que comenzó hoy en Ecuador ¿qué opina de estos jóvenes de los jóvenes de la Iglesia? ¿qué opina de los jóvenes de la Iglesia? Gracias.